Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor? Álame, vente conmigo, recordarás aquellos tiempos de amor Álame, ¿qué es lo que has encontrado en tu lado de caminar? Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor? Álame, vente conmigo, recordarás aquellos tiempos de amor Álame, ¿qué es lo que has encontrado en tu lado de caminar? Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad?